Encapuchados, se tomaron violentamente las dependencias del servicio de la mujer. Aproximadamente 450 funcionarios de la salud municipalizada viven incertidumbre laboral. Preocupa el aumento de robos el lugar habitado, planteó el fiscal regional Eugenio Campos. Y media hora antes de medianoche, se abrirán las puertas del cementerio municipal este sábado. En Navidad, regala un plan pro, más de Claro. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Balfer, la gran diferencia en zona franca. Presentan ITV Noticias, edición central. Hola, buenas noches, gracias por informarse con nosotros. Primera vez, yo creo que pasa en Magallanes. Esta tarde, encapuchados, se tomaron dependencia del servicio de la mujer en calle Maipú, protestando por la situación que vive la machi Francisca Linconao, encarcelada en Temuco. Hasta ahora no hay detenidos. Según los funcionarios, los encapuchados, entre 15 a 20 personas, irrumpieron violentamente las oficinas ubicadas en calle Maipú, poco después de las 15 horas. El personal fue desalojado de las dependencias y los sujetos, permaneciendo cerca de una hora hasta la llegada de carabineros, huyendo luego del lugar. Protestaron en favor de la machi Francisca Linconao, que permanece en la cárcel de Temuco, imputada por la muerte del matrimonio Luzingen-Macay. Simplemente no fue una toma pacífica ni pasiva, porque entraron sin poder identificarse, sin saber. Nosotros no podemos decir que aquí hayan representantes de los pueblos originarios de la región, dado que no identificamos, no tuvimos ese alcance de conocer a quienes representaban. No obstante, sí considerar que, pese a que fuimos sacados de forma violenta a empujones, no pudimos cerrar nuestros computadores y oficinas, sí nosotros salimos en forma pacífica porque estamos convencidos que el Servicio Nacional de la Mujer está apoyando y entregando una atención igualitaria a todas las mujeres. Planteó que ello incluye a las mujeres de los pueblos indígenas, empresarias, mujeres vulneradas, que necesitan atención, lamentando lo sucedido. No estamos de acuerdo con esta intromisión de quienes se hacen llamar representantes de los pueblos originarios de la zona y no sabemos quiénes llegaron acá, añadió la directora subrogante de Cernemec. Eventualmente se estudiará la posibilidad de alguna acción legal. Y verdaderamente hay preocupación, preocupación en la salud municipalizada por el futuro laboral de por lo menos 450 funcionarios, de ello más de 100 trabajan a honorarios. El dirigente de la salud municipalizada expresó su molestia por la tramitación y falta de claridad que ha existido para que le concedan una audiencia con el alcalde, la que pidió ante una secretaria. Ahora le dijeron que lo haga por ley del lobby, por internet. Enfatizó que urge la entrevista con el jefe comunal porque hay gran incertidumbre en su sector. Nuestras inquietudes pasan, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar, no es cierto?, con el funcionamiento de la atención primaria a partir del día, a partir de enero. Porque no tenemos plan de salud comunal, no tenemos financiamiento y hay una incertidumbre tremenda de parte de los funcionarios respecto, ¿no es cierto?, de la continuidad de sus puestos de trabajo, en realidad. Y hasta ahora, ¿no es cierto?, no hemos podido tener un acceso, ¿no es cierto?, a conversar con el señor alcalde. Indicó que el secretario de la Cormupa pretende reducir costos y que generalmente el primer paso que se da, como ha sucedido en educación, es recortar personal. Y que ello no debería ocurrir en salud, porque las dotaciones con las que se trabaja anualmente son las que se piden a través del plan de salud comunal. Pero hasta ahora no está el plan aprobado, y por ello la actual autoridad podría decir que se modificará las dotaciones, reducirlas, lo que sería peligroso porque se dejaría de hacer muchas cosas. Criticó Vargas que no hay una carta de navegación para el 2017, lo que acrecienta la incertidumbre. El aumento del delito de robo en lugar habitado preocupa al fiscal regional Eugenio Campos Lucero. Lo hizo saber en el balance del año. Preocuparnos de lo que también lo está llamando la comunidad, efectivamente tiene mayores resultados, particularmente los delitos contra la propiedad. Hemos tenido un aumento del delito de robo en lugar habitado destinado a la habitación, que es preocupación de esta fiscalía regional y lo que se ha transmitido a ambas policías. El día de ayer se conformó no una mesa, la verdad que las mesas queremos en definitiva un trabajo que tenga realmente un resultado, sino que se estableció un grupo de trabajo con los delitos de la propiedad. También abordar con mayor detalle y con una mayor eficacia los delitos, en este caso, del robo de vehículos motorizados, que tuvimos un notable aumento comparado a cifras del año 2014, 2015 y 2016 particularmente. También aludió a la quema de vehículos, destacando que ya hubo un caso que terminó con sentencia condenatoria y que se espera desbaratar otros. Además, hay preocupación por el abigeato y el próximo año se espera proteger recursos como la centolla, que está en veda, sobre el cual también hay delitos. Asimismo, destacó que se espera la constitución de la fiscalía en Puerto Williams, para lo cual se cuenta con el respaldo al fiscal nacional, y que el próximo año comenzará la construcción de la fiscalía local de Porvenir. El nuevo administrador de Asmar Magallanes, el capitán de Fragata, Gonzalo Pereira, definió el puesto como un gran desafío. Asumió en Asmar el reemplazo del capitán de Fragata, Mauricio Linderman, en ceremonia en que se destacó el alto nivel que presenta el astillero de Magallanes y la especialización de su personal para atender todos los requerimientos. El nuevo administrador, capitán de Fragata, Gonzalo Pereira, precisó que en su especialidad, ingeniero naval, es uno de los puestos más importantes, y especialmente en una zona donde el astillero es reconocido y querido por la comunidad. Entre las tareas destacó el apoyo al movimiento hacia la Antártica. Bueno, nosotros somos el puente hacia la Antártica, nosotros reparamos muchos buques que están navegando en la Antártica, haciendo soberanía, así que tenemos que asumir esa responsabilidad de ser puente hacia la Antártica, y creo que nuestra empresa, nuestro astillero, contribuye a esa actividad. La principal función de Asmar es atender los trabajos de mantenimiento de los buques de la Armada, pero indicó que también hay capacidad para poder asumir tareas de los buques pesqueros y de los que pasan por el estrecho y tienen algún tipo de inconveniente o reparaciones de rutina, y que el valor de la empresa está en su personal, que en forma permanente se está capacitando. El secretario de Transporte, Gabriel Muñoz O'Anto, llamó a los conductores al autocuidado y también a estar muy atento a las condiciones del tiempo. Nosotros lo que estamos llamando, y está siendo el mismo llamado también Carabineros en cada uno de los retenes, es al autocuidado, obviamente, y a estar atento a las condiciones climáticas, especialmente a las rachas de viento que se están generando y que están generando accidentes. El día de ayer ya tuvimos dos accidentes en el sector de la ruta número 9, el que se generó a través del bus de Busur, y obviamente también otro accidente un poco más tarde, que fue en el kilómetro 110, con un vehículo liviano. Y obviamente los dos, de acuerdo a los testigos, lo que se están viendo sería por las condiciones climáticas. Estamos a la espera todavía del informe de la CIA, en todo caso, para conocer efectivamente cuál fue el motivo, pero obviamente lo que nosotros hacemos el llamado es a estar atento a las condiciones climáticas, al del vehículo, y especialmente en los viajes que son interprovinciales. Enfatizó que se ha estado fiscalizando los terminales de buses interprovinciales y reiterándose las recomendaciones a los pasajeros, el uso del cinturón de seguridad, en lo que se insiste permanentemente para quienes viajan a diferentes puntos de la región. Y después, ya se lo adelanté en los titulares, a las 23.30 horas van a abrir las puertas del cementerio municipal el 31 de diciembre. ¡Buenos días! ¡Llegaron los minutos! ¡Llegaron los megas también! ¡Ahí vienen las redes sociales y aplicaciones! ¡Y llegamos juntos para selfie! ¿Y claro, música? ¡Ahora sí! Este fin de año los paquetes prepagos se ponen con todo. Por ejemplo, compra tu paquete prepago claro de 3.500 pesos y obtén el doble de minutos, doble de megas, más nuevas redes sociales y aplicaciones. ¿Necesitas más? ¡Claro siempre te da más! Si buscas un teléfono inteligente que te ayude a contactarte con los que más quieres, o quizá un notebook de alta gama y calidad, no puedes perder la oportunidad de venir a Sánchez y Sánchez, donde encontrarás las mejores marcas del mercado a precios increíbles. ¡Aprovecha los grandes descuentos que tenemos para ti y disfruta la tecnología! ¡Sólo aquí, en Sánchez y Sánchez! ¡Somos Magallancos! Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. ¡Suscríbete al canal! 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 tradicional, urbano, contemporáneo y vintage con precios en promoción donde podrás encontrar diseño y calidad con 10, 20 y hasta 35% de descuento ven a escoger lo que más te guste para llenar tus espacios ideales te esperamos en Avenida Principal de Zona Franca te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas toda la entretención del Cool Center además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos eventos y concursos que hemos preparado para ti te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca disfruta de la vida al aire libre disfruta de la Patagonia junto a Valfer la gran tienda del outdoor en Zona Franca ven a Valfer y encuentra todo lo que necesitas para salir al campo para excursiones, trekking y disfrutar del verano Valfer, la gran diferencia en Zona Franca participa y gana de un espectacular auto cero kilómetros Crosur te regala un Renault año 2017 por la compra en cualquiera de nuestras cinco sucursales solicite su cupón y participe sorteo martes 14 de febrero además puedes ganar tres kit car con 100 mil pesos cada una en productos en cualquiera de nuestros locales Crosur, precio, calidad y servicio Este 31 de diciembre disfrute en familia de un exquisito buffet internacional en el restaurante Panorámico en el sexto piso del Hotel Finisterra preparado especialmente por nuestro chef internacional para compartir y comenzar un nuevo año reservas a gerencia arroba hotelfinisterrae.cl fono 61-220-9101 avenida Colón 766 sexto piso Hotel Finisterra desea a toda la comunidad magallánica un muy feliz año nuevo Todo el cotillón que necesitas en estas fiestas de fin de año lo encontrarás en la distribuidora más dulce de Magallanes gorros, antifaces, collares, pelucas, sombreros y mucho más haz que tu fiesta de fin de año sea la más entretenida y más colorida Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes En IMPA, gracias a nuestra trayectoria de más de 35 años en el rubro de la climatización sabemos y conocemos lo que usted necesita visite nuestra sala de ventas y sorpréndase nueva gama de iluminación LED gran potencia de iluminación para el hogar y aplicaciones industriales energía solar térmica en oferta calienta agua con colectores de tubo al vacío gran gama de extractores para todas las aplicaciones baños, cocinas, talleres calefactores eléctricos residenciales e industriales calefactores aéreos a gas natural de la prestigiosa marca Lenox IMPA Limitada Y la asociación de sordos de Chile volvió a criticar a autoridades y a medios de comunicación ¿Sabe por qué? Porque no tuvieron mayor acceso a información durante el terremoto de Chiloé Cintia Lara, el portavoz de Noticias para ITV La mañana de Navidad, un terremoto y posterior alerta de tsunami afectó a Chiloé El rol de los medios de comunicación y en especial de la televisión fue fundamental para saber qué estaba pasando Pero, ¿qué pasó con la entrega de información en esta emergencia para las personas sordas? Solo un canal de noticias internacional y con señal solo por cable puso un intérprete de lengua de señas en pantalla una hora después de que se decretó la alerta El primer canal de señal abierta que incorporó la lengua de señas lo hizo nueve horas después del terremoto El 25 de diciembre en el terremoto de Chiloé no hubo recuadro de lengua de señas Eso nos ha dolido mucho ¿Qué está pasando? En Onemi había un intérprete en el lugar En el Servicio Nacional de la Discapacidad también En otros canales también hubo intérprete ¿Qué pasa con los canales de televisión abierta? ¿Qué no muestran a los intérpretes de lengua de señas? No hay compromiso con la comunidad de personas sordas Freddy Ibacache, intérprete de lengua de señas nos cuenta cómo fue su reacción al enterarse del terremoto en el sur Camisa, corbata, chaqueta a CNN Chile porque tenemos instrucciones precisas de don Alejandro Repenil para poder acceder al informativo con intérprete de lengua de señas para la población sorda La Ley sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad sostiene que los canales de TV ya sea por señal abierto o por cable deben aplicar mecanismos que posibiliten a la población con discapacidad auditiva el acceso a su programación y hacen un llamado a incorporar intérpretes en virtud de la contingencia o en situaciones de emergencia En CNN, canal de noticias por cable el trabajo de los intérpretes de lengua de señas es habitual y como medio de comunicación se han preocupado de informar a las personas con discapacidad auditiva Es algo que a CNN por lo menos ya se incorporó como algo absolutamente natural y normal Ese día cuando ocurre la emergencia del terremoto fue inmediatamente que se reaccionó pensábamos, creemos que es sumamente importante tenerla y adquirirla en nuestra pantalla Recordemos que hace algunas semanas el éxito del trabajo de los intérpretes de lengua de señas en la Teletón fue aplaudido por los televidentes un trabajo que puso en la palestra la importancia de la inclusión de las personas sordas no solo en ciertas secciones o horarios sino que una televisión que llegue en general a toda la sociedad ¡Fuera! ¡Llegaron los minutos! ¡Tiene unificado! ¡A los megas también! ¡Ahí vienen las redes sociales y las aplicaciones! ¡Y llegamos juntos para selfie! ¿Y claro, música? ¡Ahora sí! Este fin de año los paquetes prepagos se ponen con todo Por ejemplo, compra tu paquete prepago claro de 3.500 pesos y obtén el doble de minutos doble de megas más nuevas redes sociales y aplicaciones ¿Necesitas más? ¡Claro siempre te da más! Si buscas un teléfono inteligente que te ayude a contactarte con los que más quieres o quizá un notebook de alta gama y calidad no puedes perder la oportunidad de venir a Sánchez y Sánchez donde encontrarás las mejores marcas del mercado a precios increíbles Aprovecha los grandes descuentos que tenemos para ti y disfruta la tecnología Solo aquí, en Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Yo nací en Curacautín, una ciudad de la región de la Araucanía y a los 21 años me vine a Punta Arenas a estudiar medicina porque siempre sentí ganas de ayudar a los demás Pertenezco a la primera generación de estudiantes de la carrera que tiene la UMAC y me gusta su formación porque de hecho ya se encuentra acreditada Nuestros laboratorios, equipamientos y profesorios son de primera calidad Además, ya se encuentran realizando pasantías en el Hospital Clínico de Magallanes El ambiente universitario nos permite conectar con otras áreas y otras carreras Yo escogí Magallanes porque creo que en Chile hay que dar vuelta a los mapas Así que mi norte está en el sur Si, ahora disfruta de 6 nuevos canales HD Si ya eres cliente, activa tu plan desde $3,990 pesos Y si aún no eres cliente HD, consulta nuestros planes y precios Contáctanos a clientes.tvred.cl o visita nuestras oficinas TV Red, una gran familia Si Chile fuera un curso, seríamos más de 17 millones de alumnos Y estarían los que se sientan adelante de la sala Y los que prefieren atrás Los mejores compañeros Los que sacan la voz Los que enseñan Y a veces los que aprenden Son los que nos enseñan En este curso entramos todos De Arica a Magallanes Se están realizando grandes cambios en la educación En todos sus niveles Los que garantizan el derecho a una educación de calidad Infórmate en mineduc.cl Ministerio de Educación Gobierno de Chile Digamos alto A los incendios forestales Mantén alrededores de tu casa Limpios de ramas Y pasto seco Y no quiemes tu basura Trabaja con tus vecinos Y haz acciones de prevención En las áreas comunitarias Frente a una amenaza de incendio Avise inmediatamente a CONAF Bomberos PDI O a carabineros de Chile De ti depende prevenirlos Digamos Alto A los incendios forestales Infórmate más En www.altoincendios.cl Todos por Chile CONAF Ministerio de Agricultura Gobierno de Chile Y nos vamos Este informativo se repite A las 23.30 Como hora de cierre Mañana Maximiliano Estará a las 2 de la tarde Con más noticias Yo espero recontarme con ustedes Mañana también 21 horas con 25 minutos Buenas noches Nos vamos con estas imágenes Algo Primera vez que pasa En Magallanes Te diré yo Algo distinto Encapuchado Se tomaron esta tarde Como a las 3 más o menos La oficina del Servicio a la Mujer Y Equidad de Género Protestando por la situación Que vivía la machi Francisca Lincolnao Encarcelada en Temuco Acusada de la muerte Del matrimonio Luzenguer Macay El personal Fue desalojado Y los encapuchados Permanecieron En la oficina Cerca de una hora Hasta la llegada De carabineros Huyendo luego del lugar No hay detenido Hasta el momento Buenas noches En Navidad Regala un plan pro Más De claro Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Valfer La gran diferencia En zona franca Presentaron ITV Noticias Edición central Música 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 Música